Valenciaga Uchi Prada Valenciaga Uchi Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y con 100 gones Toda la noche cuido pa' no romperlo O al otro día devolverlo Y de un parro a mis lados pa' recogerla Procinadito pa' poder verla Plinadito como un niño pa' la escuela Como Camino Marinela Que me pasó, se me olvidaron Todas las cosas que la empresa me enseñaron Que me pasó, así no funcionaba Y yo no estaba de cuenta Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga Uchi Prada Valenciaga Uchi Prada Pero de eso no tengo nada Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga Uchi Prada Valenciaga Uchi Prada Pero de eso no tengo nada Quiere que me ponga ropa cara Valenciaga Uchi Prada Valenciaga Uchi Prada Pero de eso no tengo nada Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga Uchi Prada Valenciaga Uchi Prada Pero de eso no tengo nada Valenciaga Uchi Prada 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 Valenciaga Uchi Prada